¡No voy a morir! ¿Dónde está la voz de Zerui? ¿Dónde está la voz de Zerui? ¿Tú bien? ¿Es necesario que la voz de Zerui? ¡Eso es seguro! ¡Ah! ¡No necesito la voz de Zerui! La tengo que mejorar antes de ir a lo del clan Simura. A ver, y si voy a algún sitio de por aquí, algún trampero de por aquí. Es que ni me acuerdo, tío, del símbolo del trampero. Esa es la manantía de... A ver, la puta hoguera, el puto fuego. Vale, es ese. Solamente hay uno por aquí. ¿Qué mira es esta, tío? Soy un puto campamento. Ah, no, este también. Venga, solamente me falta un nivel. No tiene nada, tío. Se consigue completar los relatos de Tsushima. No tiene nada este pavo. Mejor armas a distancia. Buah, ¿cómo me voy a vender todo esto? Va a ser increíble. Arreglao. Para los espaderos. Lino, madera de tejo. Para más a distancia. A ver, ¿qué pasa? A ver, el hierro. Debo. Sí, eso vendo el hierro también. Mira, me voy a hacer súper rico, chaval. Súper rico orino me voy a hacer. A tope. Vale, vamos a ver. El diario. Relatos místicos. No tengo ni uno, chaval. Ni uno. Es este. Por descubrir. Me falta este, tío. Pero... No sé dónde voy a estar. Todos estos han completado. De momento no puedo hacer otra cosa, ¿eh? O sea... He intercambiado con los tramperos. Todo el hino que podía. Después en los campamentos enemigos. A saber si en uno encuentro hino o no. Si me he dejado. Y además que es mucho hino. El que me falta. Y en relatos místicos también se consigue hino. Pero ya he hecho todos. Así que... Estoy jodido. Básicamente estoy jodido. No puedo mejorar más la armadura de momento. Así que... Vamos para allá, ¿eh? Vamos ya... A terminar con el castillito de arena del bimbo. Es hora de reventarte, bimbo. Pues bueno. Casi 38 horas. Casi 38 horas. Me he dejado aquí... Niebla. Pero en plan de campamentos. Solamente me queda uno. Ya luego... Veré a ver esa niebla. Como la disipo. Pero vamos... Vamos a salir con la principal ya. Se quedan flipando todos. Buah, el samurái legendario. Buah, el samurái legendario. Yuna Safti. Yuna Safti. Yuna Safti. ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el río? El fuerte Koyasan. Ah, sí, me falta ese. Antes de ir a por el castillo. Él se ocupará. Él era mi hermano. Es como un hermano para él. Anakim vs Obi-Wan. Va a ser una batallota increíble. ¿Dónde está el río? ¿Dónde está Suni? ¿Dónde está Suni? ¿Qué pasa? Han reclamado. Esto es un ruido de volatility. ¿De qué pasa? ¿Merci kilka? No lo sé. No me pido nada. 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 Lo que me pido, mamá. La mujer que le ha cambiado la vida. ¿Qué es eso? Si te ha gustado la vida, me pido nada. Cuando se me pido un rato, se lo va a conseguir. Sí, sí, luego al final siempre acepta. Luego a la hora de la brada, ahí estará. Ya verás, cuando lo necesite, ahí estará. Y será algo súper épico. ¡Oh, ha vuelto! No me esperaba que volviera, hasta había sido no sé qué. El topismo. ¡Chakataka! ¡Buen campamento, oro! Le reviento, chaval. El fuerte Koyasan. Vale, de aquí. Maña, cómo va a pelar, va a ser increíble. Ahora tengo más determinación que nunca. Prepará el orto, bimbo. ¿Qué es el orto de Koyasan? 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 ¿Qué es el oto de Koyasan? ¿Fqué? Ah, debería ir arriba Mejorando la armadura esta Sí que está guapísima, ¿eh? Lo que pasa es que me jode Que no haya podido mejorarla Al último nivel ¿Veis? Breath of the Wild 2 Podría tener libertad absoluta En plan, que puedes explorar el mapa Cuando tú quieras Igual que en este juego En este juego puedes explorar Todo lo que tú quieras Desde el inicio del juego Pero hay cosas que no puedes Por ejemplo, los fuertes estos Con enemigos arrolladores Podría hacer lo mismo Breath of the Wild 2 Tanto que dice la gente Es que, ¿cómo se haría entonces Si puedes recorrer Todo el mapa desde el principio? ¿No? Como lo hace este juego Y como lo hace muchos otros Otros juegos más ¡Es lo que no hay que ver con la Mi Padre ¡Ah! ¿Sakai Sama, os he leído? ¡Shh! ¡Lo voy a encontrar! ¡Khz! El único que hace Algo es una de las indigas Si, tengo que conmigo Tengo que entrar, pero como Si Estoy siendo ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué? ¡¿Taco?! ¡Bravo! ¡¿Me disto como vete?! ¡¿La tanpa que la ruta es esta? ¡¿Por qué no la ruedera? ¡¿Que wide es que te lo he visto?! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Hola Bien, la postura del fantasma A ver si encuentro lino por aquí Rico lino Debería La flecha bimbo Oli Ni uno samurái ni pollas, chaval Ah No tendría que haber usado Soy gilipollas, la postura del fantasma Se me ha olvidado, tío Soy completamente gilipollas Toma este petardo, bimbo como se va a poner el palo es increíble ¡Lino! Madre mía, ¿cómo estás? Si no me estás, por favor, me has marcado un look con Kylo, chaval Si le matas, ya no se traumatiza Madre mía, chaval Madre mía, chaval A ver, vámonos. ¡Rico lino! Vamos a ver qué hay ahí. ¡Hola, amigo! En tu cara, mongolo. ¡Ahí está! ¡Riuzo! ¡Lo esperaba! ¿Por qué te viste? ¿Por qué te viste? ¡Por tu vila! ¡Por tu vila! ¡Han! ¡Han! ¡Las pelotas! ¡Agárate conocerla! ¡No te viste! ¡No te viste a proteger la estima! ¡No hay sentido! ¡No, Riuzo! ¡No hay sentido! ¡No, Riuzo! ¡Es valiosa! ¡Zakai! ¡Necesito! ¡Dulguémoslo! ¡¿Por qué?! ¡Está muy tarde, y ahora lo supongo que había este lugar! ¡Hejado donde gustarme y encontré… ¡N 04! Ah… ¡No es malo! ¡No es malo! ¿Será ahí? ¿De dónde? ¡No puedoесlo! ¡Es tuve! ¡Puedes despegarle! Si, 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 si... ¡Eso es bueno! ¡¿Me cagaste?! ¡Banyushi! ¡Es un chile de bimbo! ¡Te metiste con mi zona! ¡Nasake! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, es un chile de cubo. ¡Suscríbete! ¿Esa palabra? ¿Cóieważ el orto se termina? ¡No! ¿Qué es el suelo de este ordenador? ¡Ja, ja, ja! ¡Entrega el orto, Chaniplaka! ¡Va a venir Yuna seguro y le va a liberar, segurísimo! ¡Únete a mí y juntos lideraremos la galaxia! ¡Oh, Chaniplaka! ¡Esto es un gran maldito, Chaniplaka! ¡Tenido que es un gran maldito! ¡No se puede perderacupar! ¡No se puede perderacupar! ¡No se puede perderacupar! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡No se puede perderacupar! Buah, le corta la cabeza al bimbo, chaval Las pelotas, se llena de rabia Se llena de rabia el Taka Ah, pesa mucho su pie, no, ah No Puto bimbo Que asco, me manché de su sangre, ahora me la tengo que chupar Y le arranca la cabeza, hijo de puta Madre mía, puto bimbo Va a matar a todos sus escritos Puto bimbo Que hijo de puta Le empieza a comer en plan por ahí por la parte del cuello que está cortada Que asco Ahí con el Taka decapitado Está loquísimo Está una putísima cabra, tío Ahora está lleno de ira ¿Dónde está el fantasma? Mira la cabeza, tío Es super meme en realidad esto, eh Pero bueno Y justamente deja el equipo ahí para que lo recoja Volvió el fantasma Taka, te vienes conmigo Taka, te vienes conmigo Madre mía, como Como los voy a reventar La escena del fantasma Joder, puta Venid acá Venid acá A prontar el objeto ¡No hay mi corazón! ...Increíble... ...¡La leyenda de Fantasma! ¡No! ¡Que pena amando! ¡Taka-taka! ¡Por Taka! ¡Por Taka! ¡Entendé que nada más! ¿De estas personas amas de control de los brazos? A ver, ¡chuparla! ¡Chuparla, nimbo! ¡Que eres una flecha! ¡Arreglado! ¡JUDAS! Vamos a ver qué tenemos aquí. Lino, ¡eh! Ojito con el lino A ver si le ponen más lino, macho Joder, que pesadilla, macho Ya, si lleva ahí media puta hora Todo el rato ahí, ahí gritando Como una loca, es imposible que no se le oiga Es jodidamente imposible Si lo raro sería que no se le escuchara Que pesadilla, macho Venga, más fuerte, ¿ya? Ya puestos a joderme el directo más fuerte, ¿no? Venga, más fuerte, va Pero tu hermano Muerto Muerto, no vayas Cu IVME ¿Dónde está? ¿My nele S-Marine No, Fight ¿Como…? ¿Qué qué? Vale Vas a flipar Que lo ha hecho ahí Como si fuera un puto animal de bimbo Madre mía Va a flipar Se lo carga Le revienta al bimbo Y ya está ¡Ah! ¡Ah! Correcto Correcto Unos pateos increíbles La leyenda que creo ella misma ¡¿Pero has robado a empecé a convertirme!? ¡Pero ! ¡¿¡Eso es lo que has hecho!? ¡¿¡Muy bien!? ¡¿¡¿Deprátiles de eso!? ¡¿¡¿De que?! ¡¿Deprátiles del güero?! ¡¿¡Eso lo decís?! ¡¿¡Achís!? ¡¿Que?! ¡¿Eso fue?! ¡Aguas! ¡Estoy cerca! ¡No se vayan a ir a la casa! ¡No se me pudo llegar a mi lado! ¡Ese es el camino que se trata! ¡Sueve el camino que ya te ha prendido! ¡Sueve el camino que se pueda meter a mi lado! ¡No te llaman el camino que nos lo descanso! ¡Hueve el camino que me pueda meter! ¡No! ¡No te para que y cuida! ¡Suscríbete! 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 ¡Cual está! ¡No! ¡Jajaja, ahora no! ¡Dou ser! ¡Escuchad nada! ¡Cual está! ¡Dónde esta! ¡Tres un apete! ¡¡Qué sagrado! ¡¿Cómo?! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y deja caer en la copa! ¡Pero no te lo trares! ¡Deja caer un niñito de oro! ¡Pues tú déjalo caer! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Has tenido que patear una montaña para enterrarle! ¡Qué pateo! ¡No tengo oro! ¡No tengo oro! ¡No tengo oro! ¡No! 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 ¡A tope! ¡A tope! ¡Vamos, jefa! ¡A tope! Pues claro. Está guapo, ¿eh? Increíble el bimbo, no tiene piedad. ¡Todo el mundo pela! ¡Todos mueren! ¡Dame el hino de recompensa! ¡Todo se lo come! ¡Oh! ¡Más determinación incluso! ¡Increíble! ¡Esto es una locura ya! ¡Madre mía! ¡Ya soy Dios! ¡La incineración! ¡Reverencia! ¡Joder! ¡Aún no puedo mejorarla! ¡Aún necesito más! ¡Lanza el ataque contra eso! ¡Eh! ¡Sobre el castillo! ¡Simura! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A tu vendo! ¡Cuando! ¡Me falta 17 de lino! Yo que sé, voy a ir A un trampero, a ver si Si ya han repuesto el hino, macho Ahora que he hecho una misión principal, no lo sé Antes de Terminarte la copa, lo recoge ¿Vale? Y entra con buen Tienes, quizás No tiene recursos, no tiene, tío, no tiene el hino Yo no sé qué hace este pavo Que no tiene el hino No, pero a lo mejor Pero a lo mejor tus hijas Sigue conmigo Bimbo Bimbo Pero a lo mejor tus hijas Sigue conmigo Bimbo se está comiendo todo La verdad es que el hermano de Yuna me caía muy mal Así que me alegro de que haya muerto El personaje ha cumplido su papel No sé a vosotros, pero a mí me caía fatal Habla con Yuna, habla con tus otros aliados Masaku No El único que me cae mal es Taka Y la señora que murió Y la señora que murió me caía bien Ahí está Ahí está Sakai me ה моментa Te CARients ¿Cómo estás? ¿Habéis visto cómo ha vuelto Yuna? Está clarísimo que volvería No, lo siento, no puedo ayudarte En tu última misión Ya me tengo que ir No sé qué Sí, sí, las pelotas Eso dicen todos El sombrero de paja El sombrero de paja Me falta el gordo, tío El sombrero de paja No, no puedo No puedo No puedo No puedo Si no puedo No puedo No, no sé si es algo como un gordo de morir. Si Taka le dirá si... puede ser maravilloso. Si, luego... No se arrepientan el piso de un gordo. ¿CommIELES? Lo único que me gustan para la De la ciudad, se puede encontrar a un gordo de un gordo. La verdad es que hay que ver, ¿eh? Pero no le veo Si ves al gordo me avisáis Pero no, no lo No lo encuentro, ¿eh? No, no lo encuentro, ¿eh? Tío, no se ha escondido el puto gordo Basta ya la broma Tío, esta es una forma Qué sabroso ¿O está así? ¿Bueno, Shaakui es esa? Yo lo sé ¿Así así Decirle-te decirle como Trivia Que el santo Supongo que el santo Objeta A この La muerte ¿Hola? No ¿Cecu assembled to Draco? No No ¿Puedo agregarlo? Sí, me alegro. ¡Eso es ayudante! ¿Hay algo que no se vea? ¡Yo sí! Un regalo antes de la batalla Y pone ahí varias opciones Y una de ellas es Lino Pues elijo Lino La batalla final, chaval No, 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 no El señor Oga En la cima del cerdo. Un relato largo. Buah, no, no, no. Lo siento, pero no. Buah, qué putada, chaval.